Teatro desde el teatro. Hoy presentamos Gasfitero a domicilio. Gasfitero a domicilio. ¿Y cómo dormido? Bien. Solo, bien, como siempre. Sí, así lo hago desde que empecé a hermana. ¿Qué? No, la verdad no es de acuerdo de nada, hermana. No, desde que entramos a la discoteca con esa borrachera que nos metimos. Nada, que conocemos una chica. Doris. ¿Qué, Doris? No, no. Hola. ¿Eh? Hola. Hola. No, 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 es a ti. Es a... Doris. Doris. ¿Ya no te acuerdas de mí? Ah. Me voy a duchar, mi amor. Permiso. Momentito, 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 momentito. ¿Usted quién es? Ya te lo dije. Doris. Nos conocemos anoche, mi amor. Tú estabas con Mario, bueno, a él ya lo conocía, pero anoche reciente conocí a ti. Y aquí estoy. No, 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 me vas a decir que tú eres la chica con la que estuvimos tomando, chupando, todo bien. Bingo, mi amor, ganaste el primer premio. Sí. Y si no quieres que tu amigo se convierta en estatua, mejor contestan el teléfono. ¿En estatua? En estatua. Ya. Ya. No, no te rías hoy. Tú y yo vamos a tener una conversación, ¿ah? Ah, qué carácter. Anoche no estabas así, mi amor. ¿Cómo dices que te llamabas? Doris. Doris, mi amor. Doris. Pero ayer tú anoche me bautizaste como... Osita. ¿Osita? Ajá. Es una tontería, pero eso... No sé, pero me excita. ¿Y osita? Ajá. Pero perdona, ¿sabes qué? La verdad es que yo no me acuerdo de nada. Muy conveniente para ti, mi amor. Te juro que es verdad, no me acuerdo de nada. Bueno, entonces yo te lo cuento. Llegaste con Mario, no sé a qué hora, nos conocimos, tomamos muchísimo. Ya. Y horas después me propusiste matrimonio. Puta, ¿qué? Pusiste matrimonio y, por supuesto, yo lo acepté. Pero lo que sí acepté, y muchísimas gracias, fue venir aquí y pasar tres días en tu casa. ¿Qué? ¿Qué? Es que, como te expliqué, no tengo departamento y estoy en busca, así que muchísimas gracias. Son solo tres días. ¿Tres días? Bueno, anoche te empeñabas que me quede contigo, ¿no? Y yo estoy tan agradecida por tu invitación, mi amor, que te hice caso. Pero no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Chao, mi amor. ¿Qué? ¿Conoces un buen gafitero? ¿Qué tiene que ver el gafitero con lo que anoche no haya pasado nada? Es que se está inundando tu baño, mi amor. ¿Qué? Seguro que sigo dormido y estoy soñando, o sea, tanto tiempo sin tener a nadie, y cuando me levanto una chivola como esta, revuelta que... Oye, 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 perdón. Oye, Julián, Julián, respóndeme, pues, Julián. Aunque sea, siéntate, pedón. No, yo voy a convencerme. No, 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 seguramente que yo obre y no hay nadie. Es la verdad. Juan, ¿es usted? Sí, venga corriendo, por favor, me siento urgente. Sí, una emergencia, Juan. Por favor, Juan, apúrese. Sí. Sí, Juan. Aquí me tiene, he venido más que volando. No diga disparate, si venga de una vez. Por favor. Aquí me tiene. Oiga, ¿usted es un misil o un cabrillo? O sea, ni bien no hay amado y hasta aquí. Lo que pasa, lo que pasa es que cuando me llama la voz es... El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Ay, perdón, digo, la voz del deber, soy rápido como un cometa. Y ¡zaz! ¿Cómo? ¡Zaz! Estoy con su deprecita. ¿Cuál es la emergencia? ¿Puedo ayudar a su felicidad con mi presencia? ¡Ya, ya sus escenas en otro lado! Solo necesito que... Que me consiga alguien para que me tome un hueco. ¡Qué pena! Este es mi lado flaco, no puedo ayudarlo. Oiga, no sea idiota. El baño tiene un caño que está roto, hay que tapar ese hueco. ¿Quieres que me consiga un cafetero de una vez? Bueno, sus deseos son órdenes para mí. Ahora mismo voy. Súbete a mi moto, que te rompo... ¡Ajá! Perdón, perdón, me emocioné. Mientras espera, le dejo el periódico para que vaya enterándose de las noticias. Permiso, labios de rubí. Ay, ¿y? ¿Llamaste al cafetero? No, sí, sí, ya viene. Será mejor porque si antes parecía una piscina, ahora es un lago, mi amor. Escúchame, respecto a lo de anoche... No te preocupes. A cualquiera le puede pasar y sobre todo cuando se tiene tu edad, mi amor. Pues, ¿de qué hablas, ah? De lo que pasó anoche. Me trajiste y me dejaste esperando, te quedaste dormido y... Nada. Bueno, te pido disculpas si fue así. Pero yo hablo de otra cosa que todavía no entiendo. ¿Qué cosa es eso de los tres días? Bueno, en eso quedamos... Te estoy muy agradecida, de verdad. Quedamos en tres días y no creo que sea tanto, ¿no? Voy a ver cómo... ¿Qué pasa? No, no, quiero decirte no. ¿No qué? No, no es mejor que te vistas en la habitación. Ah, sí, tienes razón, te pongo nerviosa. No, no, por si tiene alguien, no, no. Está bien, lo voy a hacer y te aconsejo que revises el baño porque se está inundando. Me falta un poquito acá, pero acá está bien. Oye, que se inunde el baño, que se inunde, pues, si yo no sé nada de eso. Mejor me tomo un café. Ay, Dios. Voy a poner el agua. ¿Dónde se fue? Seguro se fue a buscar al gafítero. Le voy a dejar una notita. Ramón, iré a desayunar fuera. Regreso más tarde para amortizar juntos. Ay, me voy a terminar de desayunar. Qué hambre tengo. Ay, el gafítero no llega. Y el baño seguro que se sigue inundando. Esto es muy peligroso, sobre todo con los cables, esos pelados. ¿Qué hay? Cualquiera se puede le extrocutar. ¿Qué dije? Electrocuta. Está ya, está lleno. Voy a ver, pero con mucho cuidado. A su madre. Que se abran las aguas. ¿Ramón? ¿Ramón? ¡Ya voy! ¿Ya trajiste al gafítero? ¿Ah? Trajiste el... ¡Uy! ¡Uy, perdón! Ah, perdóname, es que estaba la puerta abierta y entré. Sí, no, no, no. Has hecho bien. Disculpa por la pregunta que te hice, pero pensé que era Juan. No, no, no tiene importancia. Solo vine para saber cómo estabas y invitarte a almorzar a mi casa, pero... Ya parece que tienes con quién almorzar. No, esto no es nada, no te preocupes. Me encantaría almorzar contigo. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Y no te molesta que seamos los dos solitos en mi departamento? No. Al contrario, ¿qué mejor que los dos solos? Un vinito, música suave... Ay, y muchas ganas de pasarla muy bien. Ganas es lo que me sobra. ¿Qué hace? No, hace tanto tiempo que... Ay, ya sé que no la pasó bien, que ya se me olvidé cómo se hacía. ¿Hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Bueno, perdóname, es que hace... Ya sé, que hace un año que murió Lore. ¿No? Pero no basta de lutos ya, por Dios. O lo piensas llevar ahí por eso toda tu vida. No, no es eso, pero... Ay, no, pero siempre se hace con la misma cataleta, el mismo tema. Eso no te ayuda en nada. Tienes razón. A mí tampoco me ayudé nada. ¿Qué? ¿Sabes que yo siempre pienso... I'm thinking in you? ¿Qué dijo? I'm thinking in you. ¿Qué dijo? Pienso en ti. Ah, y yo en ti. Y sobre todo por la noche, cuando estoy solo en mi cuarto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si es que te veo entrar, acercarte a mi lado. Por arriba, por abajo, que vive el peruca... No. Bueno, a cualquiera le puede pasar, yo te entiendo. Mira, perdiste a tu esposa, todavía eres un hombre joven, la vida es tan larga. Te espera tanto, a lo mejor encuentras a alguien que te llame la atención. Y con el tiempo puedes volver a formar un lindo hogar. Bueno, eso mismo decía Lorena antes de morir. Qué lindo. ¡Ay, otra vez con lo mismo! Bueno, perdóname, de verdad. Ah. Te prometo que la vamos a pasar muy bien. Bueno, es mejor que me vaya ahora. Nos vemos luego, ¿ya? ¿Ya? Primero me invita a su casa y después me ven su... Creo que la tengo loca. Perdóname, Lorena, pero hace tiempo que te fuiste. Y tengo necesidad y muchas ganas de volver a ser hombre. Y ella, no sé, es tan especial, tiene unos ojos tan bonitos y un cuerpito con cositas tan grandes. Astrid. Astrid, qué linda eres. Astrid. No sé, me gusta acariciarte, sentirte cerca, no ver el momento de llegar a la casa y verte. ¿Sabes? Cuando estoy lejos extraño tanto. Hoy fuiste tan dulce. ¡Oh! Estoy seguro que ese almuerzo va a ser inolvidable. ¿Qué haces aquí? Tranquilo. Yo también tengo una cita con el almohadón. No, mire, y yo le puedo explicar, de verdad. No, no se gaste. Conozco mucho igual a ustedes. Ya estoy acostumbrado ya. No, no piense mal. No, 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 tranquilo, tranquilo. Estoy tan acostumbrado que le cuento. Yo conocí a uno que estaba enamorado con una botella de cerveza, una de al litro. Se casaron. Y ahora tienen hijos. Un six-pack. Déjenme que le explique, mire. Yo soy viudo. Sí, tranquilo, ya entiendo, ya entiendo. Como no tiene con quién, agarra el cojín, le da de tomar o no traguito, le pone sus medias negritas, le habla al oído y sas, venga. No, no, no. Juega al Pepe. No, deje. Deje. Pepe, Pepe. Deje de hablar tontería, por favor. Lo que pasa es que estaba practicando porque hoy a mi, a mi novia le voy a pedir el matrimonio. Ah. O sea, tranquilo, si necesita testigos para el matrimonio, avisa. Yo tengo una aspiradora nuevita ahí que es fantástica. Y un escobidón de pelo natural que es un machazo. Un maestro, eh. Ya veo que es inútil que le explique a usted. Ah. Mejor vamos a lo nuestro. Lo necesito urgente. Bueno, ¿cuál es lo nuestro y por qué me necesito urgente? Necesito que me tape un hueco. ¿Qué? Necesito que me tape un hueco. ¡Que me tape un hueco! Yo no estoy pasabañas, hermano. ¿Qué? Que tengo un caño roto, usted ahí, un tubo roto. Ah. En el baño. Ajá, ajá. ¿Qué está pensando usted? No, está ahí, está ahí. ¿Degenerado? Usted es el degenerado. ¿Cuál es el baño acá? ¿Dónde está? Deje, déje, déje. ¿Dónde está el baño? Allá. 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 No, yo lo llevo. No, no se preocupe. No se preocupe. No necesito días. Voy solo. Mire, yo lo que quiero es explicarle que hay cables sueltos allá adentro. No se preocupe. No se encontraré, ¿eh? Es que hay poca luz adentro. Ah, yo soy como el gato. Veo en la oscuridad. Bueno, haga lo que quiera, pues. Está allá. Tengo muchos problemas, ya. No, 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 no. ¿Qué le pasó? Le dije que tenga cuidado. A ver si me hace explotar la casa ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás muerto? Qué desgraciado soy. Cuanto más lo necesito. ¿Y ahora qué hago? No, si chumera Lorena sabría muy bien qué hacer. Tengo que llamar a él. ¡Ay, qué dolor de mi cabeza! ¿Qué hago yo en mi casa si el accidente fue? ¡Ah! 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 ¿Quién me ha metido en este cuerpo? ¡No es el mío! ¡Yo tenía un olito lleno de curvas! ¡Yo no estoy flaco, parezco una langaniza! ¡Qué asco! ¡Ramón! ¿Qué día es hoy, Dios mío? ¡Soy tu Lorena, mi amor! Casi un año ha pasado. ¡Tanto tiempo! ¿Qué habrá sido de Ramón? ¡Ramón! 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 ¡Ya le dejé el mensaje al gafitero! ¡Ramón, seguro que viene en cualquier momento! ¿Dónde estás? ¡Le estoy trayendo el recibo del mes! ¡Ay, pero ven, ven! ¿Qué pasa? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Acá está el muerto! ¡Acá está! ¡Dónde, que no! ¡Acá, déjame, acá, allá! ¡Te juro que estaba acá completamente muerto el muerto! ¿Estás seguro? ¡Te juro que sí! ¡No comprobé yo mismo! ¡Ven, ven, acércate! ¡Cuidado con la pisa! ¡Ah! ¡Ay, por fin que lo encuentro! ¡Le vine a avisar que ya cumplí su encargo! ¡Además ya le traje el recibo del mantenimiento! ¿Sabes dónde está? ¡Ay! ¡Acá! ¡No lo vi! ¡No, el muerto! ¡Ay, qué muerto! ¡El gaftero! ¡¿Qué gaftero?! ¿Cómo que muerto? ¡El que tú llamaste! ¡El gaftero se murió! ¡No! ¿O sea que vino y se murió? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ya no sabe! ¡Cuidado! ¡Pase así, salte! ¡No puedo creerlo! ¡La gente ya no sabe qué hacer para llamar la atención! ¡Le juro que estaba muerto! ¡Yo lo vi acá! ¡Salió de allá! ¡Salía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Todo electrocutado! ¡Qué vino un cafetero, Ramoncito! ¡Te creo! Porque, bueno, ahí sus herramientas están, ¿no? Pero eso no quiere decir que se haya muerto. O que se haya ido al cielo de fumado, ¿no? ¡Ay, mente, depende! Quizá fue a buscar repuestos. ¡Claro! Seguro fue a buscar un corazón nuevo porque el que tenía estaba malogrado. ¡Ya no le latía! ¡Pues eso va a comprar un corazón allá a Paruro! ¡Embécil! Si te digo que está muerto es porque está muerto. A lo mejor alguien entró. Y se robó el cadáver. ¡Ay, por favor! ¿Qué cosas está diciendo? ¿Quién va a querer un gafitero muerto? ¡Vivo en fin! ¿Pero muerto? ¿Para qué? Ya veo que no me crees. ¡Ay, no! ¿Qué a lo que te creemos, Ramón? No, vino el gafitero. Se metió al baño. Ya. Se metió el putón. ¡Cayó! Y tú trataste de reanimarlo. ¿Vale? Eso, eso. Y después te despertaste de tu pesadilla y fuiste corriendo a buscarme. Yo te creo, mi amor. No, no, no. Es una pesadilla. ¡Ay, lo que pasa! ¿Qué pasó? ¿Y me volvió a pensar? ¡Sí! Señor Ramón, ¿qué voy a hacer con el mío? ¡Ay, señor Ramón, ven aquí! ¡No se los meten en ningún lado! ¡Caramba! Mira, escúchame. Cuando uno pasa por las cosas que tú pasas, Tanto trabaja, tanto trabaja, que trata de no perderte. Tanto trabaja, que enloquece. ¿O sea, estoy loco? No, 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 hablo de locura, hablo del estrés. Te hace alucinar cositas como cadáveres. No estoy alucinando nada. No estoy alucinando cadáveres. El restito. Bueno, mejor me voy. Tengo muchas cosas que hacer, pero para almorzar, ¿ya? Sí, claro, perdóname. Ay, no hay problema. Ah, si encuentran el cadáver, me avisan. Te llamo. Eh, señor Ramón. Esto no se ha pensado, ¿no? Pero el recibo del mantenimiento, pues... Bueno, que vino el gafitero, no tengo la menor duda. No, lo que pasa es que decía que acá está el recibo. Bueno, que vino de acá y se murió acá, y que yo hice resucitamiento. ¿Resucitamiento? ¿Resucitamiento? ¿Resucitamiento se dice? Resucitación. Resucitación. Ay, ¿qué? El fogonazo ahí, humo, la respiración boca a boca. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No, como usted decía, usted lo decía. Ahí está, ahí están sus herramientas. A ver, tenía una alucinación, como dice Asten, pero se estaba acá. ¿Acá? A lo mejor Doris regresó y se lo llevó en una ambulancia. ¿Voy a tomar mi café? Sí. No, porque venía, se murió a él. Yo entiendo. ¡Ay, qué pena! Se está volviendo loquito, pobrecito. Ay, pensé que no podía recuperarlo. Seríamos tan felices. ¡Ay, qué bárbara! Debo estar muy cansada, porque me eché un poquito en la cama y me quedé jato. Ay, creo que me mojaré la cara. ¡Ay! Esto es un asco, Dios mío. Tengo que estar con mucho cuidado, porque si no me caigo y me rompo el cuerpo. Ahora sí. Ahora sí. ¡Qué bueno! Por fin, ahora ya me siento mejor. ¡Ay, amorcito! Máximo, mi amor, qué bueno que te encuentro. Tengo una noticia que te encantará. ¿Vos más? ¿Perdónado a mí? Claro, ¿quién más? ¿Ves otro Máximo acá? Ah, felizmente que dejaste dicho dónde ibas a estar, así puede hablar contigo. Perdone, pero me parece que se confunde. Oye, no te hagas el tonto. Tengo una noticia sensacional. ¿Qué noticia? Acaba de venir del médico. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? ¿No entiendes? ¡Ya me dieron los resultados! ¡Vas a ser papá! ¡Estoy tan loca, Felipa! Por favor, ¿cómo voy a ser papá? Oye, escúchame. ¡Oye, tarado! ¡Papá! Miren acá. ¿Acá salió? ¿O? Ya, por favor, deja de perseguirme. ¿Usted qué le pasa? No puedes dejar de jugar, estoy hablando en serio. Cinco años esperando esta noticia y te pones así, no puedo creerlo. Pero, ¿usted está rematadamente loca? ¿Cómo voy a ser padre? ¿Con qué? ¿Te sientes bien, amorcito? Bueno, como nunca antes en mi vida, perdóname. Ah, ya entiendo. Ya entiendo, la noticia la he puesto más. Amorcito. Máximo, mi amor, soy yo, Elena, tu esposa. Vamos a tener un bebito. Por favor, no diga más tonterías y retírese, ¿quiere? Ah, ya entiendo. ¡Es una broma! No es ninguna broma. Déjame solo, por favor. En cualquier momento llegas mi marido. No puedo creerlo. Salgo embarazada justo cuando me entero que mi marido es... No se ponga así. Hay muchos hombres en el mundo, me lo va a decir a mí. ¡Ay, suéltame! Degenerado porquería. De ahora en adelante vas a hablar con mi abogado. Se acabó. Se acabó. Señorita. No puedo creer nada de lo que está pasando. Estoy seguro que el gafitero murió y no está acá. Y si es miembro... No, si es miembro de una banda... ¿Qué ladrones? Y yo le estaba disfrazado. Y su banda se me llevó. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tengo que esconderlo en algún lado. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No me maten que soy virgen! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Claro que bien! ¿Por qué? ¿Por qué no me está bien? ¡Ah! ¡Caramba! ¡Qué carácter! Pero ¿sabes? Cuando te pones así... ¡Me alocas! Oye. Oye, aguállame. El que se está volviendo loco soy yo. ¿No te habías ido? Perdona, no sé lo que digo. Voy a descansar un rato. ¿Sabes qué? Anoche creo que me han dado... Diablos Azules. No reniegues tanto, mi amor. Y no te lo agarres conmigo. Yo soy una víctima de las circunstancias, nada más. No, yo. ¿Qué? ¿No me vas a decir que yo soy el culpable el que te pase lo que te pase? ¿Ah? ¿No te rías? Te estoy hablando serio. Mi amor, no vas a tener que preocuparte por nada. No te preocupes. Yo voy a encontrar un departamentito, me voy y no te vuelvo a morir. A lo que te parezca, ¿sabes qué? ¡Fribe! Cara. Pobrecito, a su edad, chupar tanto le debe hacer un daño. Todo el edificio me pregunta si puedo arreglar sus caños, sus cañerías, sus tuberías. No entiendo, ni que me hubieran visto cara de cafitero. Ay, mi amor. De Barbie, no te pueden preguntar, y si eres Miss Mundo, menos, ¿no? Oh. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Arreglaste el baño? Ah. A ver, para eso llame un cafitero, no una dama como yo. ¡Ay, pues! Aquí está, ¿quién será? ¿No será que Ramón? No creo. ¡Ah! ¡Ha regresado el morido! ¡No! ¡Se me ha muerto! ¿Qué pasó? ¡He muerto! ¿Dónde? ¡Usted se ha muerto! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Usted me está tomando el pelo a mí? Dígame, ¿se murió o no? ¿Se puede saber qué te pasa? Pasa que hace rato usted estaba muerto acá. Pasa que desapareció. Y pasa que me hizo quedar como un loco. Y pasa que de repente desaparece y me voy a morir de un infarto. ¿Quiere decir que tú me viste muerta acá? Muerta no, muerto. Ah, no me tome el pelo a mí, por favor. Ay, bien. ¿Y ahora cómo te explico? No quiero explicaciones. Ya que está aquí, ya que está vivo, vaya a arreglar el tubo y una vez sí se va. ¿El tubo? Sí. ¿Qué tubo? Sí. ¿Mi tubito está malogrado? No. Perdón. Es el del baño. Si no, ¿por qué pidió un gafitero yo? ¿Y por qué no vino? ¿Quién? El gafitero. ¡Usted es el gafitero! ¿Qué dice? ¿Yo gafitero? ¿Por favor? ¿El gafitero? No. ¿Esto sé qué cosa es? Bueno, ¿todavía no te has dado cuenta? ¿Quién es? He expirado esto por 200 obras. ¿200 obras? ¡Soy tu mujer! ¡Mi pequeño mamut! ¡Por fin! ¡Dame un beso! ¡Dame! ¡Son 200 obras! ¡Dame por esto! ¿Quién sabe lo que significa esperar 200 obras? ¡Ay, qué desgraciado! No te pongas caprichoso, ¿eh? Mira, déjame que te explique mi rico chanchito al palo. ¡No quiero! ¡Y no use frases que usará mi mujer! Oiga, ¿cómo sabe que mi mujer me hacía eso? ¿Quién se lo contó? Nadie. ¿Entonces cómo lo sabe? ¡Ay, por fin, tonto! Lo sé porque soy tu mujer. Porque solo tú y yo sabíamos que te decía así, te decía esas cosas. ¿Y cómo ves? Yo también tenía razón cuando discutíamos sobre la reencarnación. Existe. Y ahora te lo estoy demostrando. Soy yo, Lorena, tu mujer. Me reencarné y lamentablemente en este huevo de porquería. ¿Pero todavía no me crees? ¿Ah? Bueno, tenemos que hablar mucho. Así que mejor te traigo un té helado como a ti te gusta. Ya vengo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Manicomio? Sí, tengo un caso urgente. Mejor dicho, dos casos. Uno soy yo. Sí. No, es que hace un rato vino un gafitero. Se murió. Y ahora se reencarnó en mi mujer. Claro. No. ¿Qué pasa? Espero que me vaya ¿a dónde? investigaba ahí en el balcón, ¿te acuerdas? ¿Cómo sabe lo del hotel? ¿Trabajaba ahí? ¡Ay, qué teco eres! ¿Y la fiesta de bodas? ¿Qué quisiste pegarle a mi primo porque me agarraba el pompis mientras bailábamos? Ah, bueno, es que era un degenerado. ¡Estaba borracho! ¡Oh, no! Dígame la verdad. Usted conoció a Lorena. Ella le contó todo, ¿verdad? No. Hay cosas que las mujeres no contamos a nadie. ¿Por ejemplo? ¿La noche de boda, por ejemplo? No, la mía no tuvo nadie particular. ¿La nuestra? ¿La nuestra sí? ¿Recuerdas el calambre que te agarró en cierta parte íntima? ¿La otra parte íntima, idiota? Claro. Estuvimos dos horas en la misma pose sin poder movernos por el dolor que tenías. ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Que te... ¡Convéncete! ¡Soy yo, Lorena! ¡Tu mujer! ¡No! ¿Quieres que te cuente cómo nos conocimos? ¿Ah? ¿Quieres que te cuente? O como cuando tuvimos el accidente y al sacarme del carro yo te miré a los ojos fijamente y te dije ¡Me vas a volver a ver! ¿Te acuerdas o no? ¡Y aquí me estás viendo! Tienes razón Me lo dijiste y eso sí que no se lo conté a mí O sea que tú Sí, mi amor Tú eres mi mujer O sea, eres Lorena Sí, mi amor Soy Lorena Volví He vuelto Lo que no esperaba realmente era volver en este cuerpo de porquería Pero ahora todo volverá a ser como antes Vamos a poder seguir juntos para siempre, mi amor Aunque sea al revés Primero Aguajando ¿Qué haces? ¿Cómo quieres que te demuestre que soy tu mujer? No, por favor Ah, ¿cómo quieres que te demuestre? ¿Y ahora qué hago? Mejor dicho ¿Qué hacemos? No ¿Qué hago contigo? ¿A dónde te escondo? ¿A dónde te meto? ¿Cómo? A ningún sitio Este es mi casa ¿Qué me quedo? Este es mi hogar Mi house Indemí de los estres Y mi danza Indemí de los estres ¿Qué te acuerdas cuando bailábamos en las discotecas? ¿No te acuerdas? Yo era una gran bailarina Y tú me amabas porque yo soy tu mujer ¿Entiendes? ¡Tu mujer! Oye, no pensarás quedarte a vivir acá, ¿no? ¿Y dónde quieres que me vaya? No sé a las comunidades No sé a las comunidades No sé a las donde sea Eres muerta Finada Cadáver Difunta O sea, yo soy viudo Esto es un diálogo de locos, ¿sabes? Estoy hablando con una muerta ¿Cómo quieres que te demuestre que no estoy muerta? No será lo mismo pero sigo siendo tu mujer O sea, que ahora yo estoy casado con un cafetero ¡No! ¿Una cafetera? ¡No! El cuerpo es de cafetero Pero el alma es de... Lorena ¿Y qué hacemos con este cuerpo? No sé, de por ahora nada Después ya veremos más adelante qué hacemos Por mientras tanto, ¿sabes qué? Pero ese cuerpo de cafetero es de hombre Sí, pues A ver, grita como hombre No puedo Soy mujer Fue fuerte Soy mujer, no puedo gritar como hombre ¿Como mujer? Esta ropa no me gusta nada Me voy a cambiar Me imagino que no habrás votado mis vestidos, ¿no? ¿O no? ¿Has votado mis vestidos? No, no he votado nada Ahora, ¿qué? Me voy Me retiro Me voy a cambiar adentro ¿Me entendiste? No sé, no sé Me voy Vete, de una vez Me voy Y me mide lo que es ¿Aló? ¿Astens? No, no pasa nada No, no, es que mira Es que no me siento muy bien No, no podemos almorzar hoy ¿Ya? Eh, discúlpame, de verdad Perdóname, de verdad ¿Con quién hablabas? ¿Me terminas de abrochar, papi? Gracias ¿Cómo? ¿Ajuz? No, era... Era número equivocado, sí ¿Puedo saber por qué te has puesto eso? Ah Quiero verme linda para ti No, no, mejor sabes que Ya no te ayudo más Sácatelo, sácatelo ¿Qué? Ay, pero no seas... Ay, no seas tosco No, no No, no ¿No te das cuenta que te ve lo más ridículo, ridículo? Quítatelo No puedo ¿Por qué? Porque está muy apretado Así como este cuerpo Me aprieta ahora No, pero... Sácatelo ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! No quiero romperlo Este fue el vestido que tú me regalaste ¿No te recuerdas? Vamos al dormitorio y me lo saque Mira, al infierno voy con tal que te lo saque Vamos ¡Uh! Ramón Ramón, ¿estás bien? ¿Ramón? ¿Puedes quedarte quieta que así no lo puedo sacar? Ay, es que estar cerca de ti me pone nerviosa Si no te quedas quieta, te arranco el vestido ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Quieres que me voltee, mi amor? No, no, así es muy incómodo Ay, mi amor Este dormitorio me trae tantos recuerdos A mí no Lo que quiero es acabar rápido Bueno, ya está Por fin Por lo visto yo encontraste compañía y por eso perdiste el apellido No, no es lo que tú crees, mi amor Mira, yo creí que eras otra clase de hombre, pero por lo que veo eres igual a todos Hasta llegué a creer que yo te interesaba un poquito, pero ahora me doy cuenta que yo... Que tú simplemente buscabas el sexo Ese es XO Nada más que eso No, no, no No me juzgues antes de escucharme, por favor Basta de mentiras Ni una más De verdad Es más, tú eres la única mujer que me interesa No parece Pero no te preocupes, no te voy a reprochar nada de nada Que disfrutes de tu gran compañía Cuchillo Mi amor ¿Ahora qué me pongo? Una soga al cuello y ahórcate Voy a ver el departamento que te dije, mi amor Pero ya lo alquilaron ¿Sabes? Me voy a recostar un ratito No, 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 no No, no, ¿a dónde vas? ¿A recostarme? No, no, no Ok, entonces me recuesto aquí No, no, tampoco Ay, mi amor, entiendo, no quieres que duerma No, no, te voy a explicar ¿No? No necesitas explicarme nada, mi amor Tú lo que quieres es que hagamos travesuras, ¿no? No, 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 eso, eso, eso Pero antes quiero que me traigas algo de comer Porque no he comprado nada, no he tenido tiempo de comprar nada Y no hay nada en la casa Bueno, no era lo que yo esperaba, mi amor Pero, en fin, si no hay más remedio Pero con una condición ¿Cuál? Que el postre sea yo, ¿sí? De acuerdo, pero vete ya Ok Ya regreso, mi amor, no me extrañes mucho No Oiga, Ramón Ramón, vengo por lo del recibo Y vos ¿Qué te parejo ahora, mi amor? ¿No encontré nada más? Todo el resto me quedó chico Ay, qué bien le sienta la bata Perdón, ¿qué haces acá? Dile que se vaya a ropa, por favor No, eh ¿Sabes, Juan? Es que, eh Es que se le mojó la ropa Y no sabe qué ponerse Mire, ¿sabes qué? No necesito darme explicaciones Yo sé cuándo he perdido No, pues Él es el grafitero Ay, eso lo sé Y has logrado en poco tiempo Lo que yo soñaba hace muchos años Oiga, no animas tonterías, ¿quieren? Vale Claro Sí lo voy a hacer Pero, ¿qué hacemos con el recibo? Y vos Déjalo en la cocina Ay, qué carácter ¿Será mejor? ¡Permiso! Será mejor que empieces a entender ¿Qué piensas hacer? Mira Lo que te voy a decir no es fácil Sí, ya sé Seguro que en este tiempo conociste a uno ¿Me dejas hablar, por favor? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es tu nuevo amor, ¿verdad? No, no, no ¿Me puedes dejar hablar? Nunca me dejas hablar ¿Está bien? ¡Habla, habla! Total, para ti debo ser una simple basurita Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, calma Mira, no digo eso Pero no eres la Lorena que yo conocí No te guías por este cuerpo Justamente por eso Hace tiempo que me dejaste viudo Y tengo derecho a vivir, ¿no? Ya no eres más viudo Tú, Lorena, volvió Sí, volvió Pero no volvió Bueno, si te vas a poner grosero Me cierro en el dormitorio Y no te vuelvo a ver Bueno, y hoy tampoco voy a entrar ¿Sabes qué? Aterca no me ganas Y por más que ruegues No te abro Vete al lado, ¿quieres? ¡Grosero! Y gordo Mi vida, acá está la comida Ya, no, no, no grites, ya Me duele la cabeza Ay, Dios mío Después de todo lo que he hecho Para conseguirte la comida Mira cómo me tratas Esperaba que me trates De otra manera, mi amor Te agradezco Pero... 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 Pero no puedo comer ahorita Ay, mi amor ¿No tenías hambre? Sí, pero así no puedo Ok Te falta algo para tomar Ya te lo sigo No te puedo Exacto Pero acá no tengo nada No tuve tiempo de comprar Ya te dije O sea que... Encima tengo que salir A buscarte algo para tomar Sí, por favor Si no te molesta Está bien Ya regreso ¡Ah! ¡Ramón! ¡Ah! ¿Qué? Eh... No, no te asustes No, no, no me asusto Así soy yo Solo quería saber ¿Qué querías tomar? ¿Ah? Eh... Un vino que tenga dos cepas Malvega y Merlot ¿Qué? ¿Cosecha el año 39 Navas? O búscalo bien Porque es bien difícil De encontrar la mamita Y bueno Si tú lo dices Trataré de no demorar ¿O qué? Ah, una preguntita ¿Quieres vino? ¿O quieres anís? Porque después del chancho Que me voy a empujar Tengo que explicarle a Astrid Ella me ha entendido Astrid Aló, aló Contesta ¿Qué puede? Ah, justo te estaba por llamar Déjame que te explique Por favor No tienes que hacer Nada Eres lo suficientemente Grande Para hacer con tu vida Lo que quieras Solo Que yo me había hecho Grandes ilusiones contigo Pero ya se nada va a pasar Vamos a ir Sigo amigos Nos hablan Tú con tus mujeres Acá no hay ninguna mujer Lo que escuchaste No es lo que piensas Si no era mujer ¿A quién le decías eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Rápido Al cafetero El cafetero Que murió Sí, pero no se murió O sea O sea que tú Y el shock Claro No, no ¿Cómo quieres decir eso? No, no, no Se electrocutó ¿Te acuerdas? Y lo estoy cuidando Porque entró en shock ¿Me entiendes? ¿Hablas en serio? ¿Bordito? Pero por supuesto Mi amor Aparte ¿Cómo podría estar Con otra mujer Que no fueras tú? Bueno Perdona Pensé mal de ti Porque me dio celos ¿Celos tuyo? Mucho celos ¿Vamos a mi casa? ¿Vamos a tu casa? No puedo Ya te dije que El cafetero está mal No puedo dejarlo solo Ay, verdad ¿Me diste algo El cafetero? No Bueno, estaba por preparar Un té ahora Bueno, pero eso lo hago yo Ya está Bueno, entonces De paso Llévate esa taza Y la bolsa Muy bien, muy bien ¿Ya? Té para el cafetero Té, por favor Sí Puta Mamá Ya El nuevo segundo El té Gracias Oye Cuidado Que está en el té No, no, no té No 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 me lo han dicho Que tú también querías Un tecito, Ramón Sí Serviré otro ¿Qué haces acá? Viste para adentro ¿Perdón? ¿Esa quién era? Eh, ah No, no era Es Es mi psicóloga Es mi psiquiatra Es Astrid Y yo la necesito ¿Y me lo dices así? ¿A tu propia mujer? No, tú no eres mi mujer, ah Porque además no eres mujer Y yo no quiero estar casado Con un hombre Y encima no es mi tipo ¿Ah, sí? ¿Y si fuese? Ay, bueno No, no Quiero una mujer Lo Mira, lo nuestro terminó Hace casi un año, Lorena Sufrí mucho Pero ya me pasó ¿Así determinaste? Así determinante Y procura no decir que eres Lorena Ahora eres un gasfitero Sí Y te vas a confortar como tal ¿Ok? Está bien Seré un gasfitero Pero todavía tengo mis cositas Vete, vete, vete Por favor Vete para adentro ¿Listo el té? ¿El té? Sí, se lo dejó ¡Oye! Le faltaba azúcar Yo otra vez estaba hirviendo Te lo tomaste No te preocupes, es otro Me alegro que te hayas quemado hasta las pelenquetas ¿Por qué ese té era para mí? Vete para adentro ¿Por qué? Y vístete como es debido ¿Para qué? Para que te enteres Esto es ropa mía Ya sabes ¡Era tuya! Horrible Ya está listo Trata del quinto Más mal que no sé toda el agua ¡Ay! Es que tengo mucha sed Oye, si querías más té ¿Por qué no me lo pediste? No, ya lo quiero más Bueno, no tengo que preparar otro para el gasfitero ¡Ramo! Agárramela ¿Qué? ¿Perdón? Me vas a matar de un infarto ¿Qué quieres? No Antes me voy a tirar por la ventana ¡Me voy a suicidar! ¡Tirate a Carmen! ¡No! ¿Cómo te vas a tirar? ¡Déjame tirarme! ¿A qué? ¡Por la ventana! ¡No! ¡No! Ya, cálmate Tranquilízate, por favor Cálmate, ya So, so, so Ya ¡Señor! Ya, ya se siente mejor Cuidado que se Se está mareando Se está mareando Cuidado Se marea, se marea Míralo Ay, cómo se marea Cómo se marea Cómo se marea, mira Estaba enfriando el té Ya ¿Ya se siente mejor? Sí, sí, no Es que todavía está en shock Sí Ay Bueno, que se tome el té Le da bien A lo mejor se le agradan Un poco las ideas Sí, sí Bueno, yo regreso En un rato, ¿ya? ¿Ya? Chao Oye, dime ¿Por qué esta paquita peruana Te avisa Es una muestra de afecto Nada más Ya te dije que es mi psiquiatra Mi psicóloga Es parte de la terapia Ah, sí, qué moderna, ¿no? Sí ¿Sabes qué? ¿Qué? No te aguanto más ¿Y encima me dejas aquí solo? Hablando como loca Ven acá No me dejes con la palabra en la boca Acá está tu ropa Te la pones y te vas ¿Dónde quieres que me vaya? No me interesa Vete a la recu... ¿Cómo? Nunca imaginé Y nunca esperé Que me trataras así Mira, Lorena Todo tiene un límite Y yo llegué hasta acá Contesto de una vez Te lo pones tú Te lo pones tú Te lo pones tú Hasta me tienes Te lo pones tú ¿Me vas a obligar? Sí Si es necesario, sí ¿Ah, sí? Sí Mira lo que hago con la ropa Cuidado por ahí, mira ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! Lo tiré por la ventana No hay más ropa Esta es mi casa Y de aquí no me muevo Estoy podrido Aló No me he equivocado Aquí no viene ningún Ramón ¿Oye, qué estás haciendo? ¡Llamó a tu psicóloga! Le he dicho que ya no necesita más terapias Basta, Lorena No más, ¿me entiendes? No más, ¿qué? Lo único que entiendo Es que no me voy de mi casa Y que estoy cansada Voy a recostarme Permiso Esto ya es increíble, ya ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Me parece que cometí un error Me lo recibo, me lo puede dar ¡Ah, por favor! ¿Cómo? Me lo puede dar ¡Ah, por favor! Esa es la cocina Ina Mi amor No había anís Pero traje vino Aquí está ¿Sí? ¿Cómo lo conseguiste? Es lo que me pediste, ¿no? Sí, pero No, no puede ser Es muy difícil de encontrar ¿Dónde lo encontraste? En una tienda especializada en vinos Ven, 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 ven Ven No, no puede ser No, no puede ser Ay, perdón Sí, sí, sí Le había dado el vestido De otro departamento Sí, porque no ¡Ah! Oiga Usted es infasiable, ¿no? Y encima bisexual Si no es con el otro Es con esta Tanque de agua Bueno, ahora sí, mi amor No, 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 no Lo primero es lo primero Permiso Bueno, ¿y ahora qué es lo primero? El baño Pero no te preocupes Yo ya me bañé, mi amor Así que ven Sí, pero lo dejaste inundado Es que hay un caño roto, mi amor Ah, no, no hay problema, mamita El que se bañó primero lo arregla Mira, en primer lugar Yo no lo rompí Y en segundo para eso Viene un gafitero, ¿no es cierto? Como no lo arregló Lo arreglas tú Tienes que ayudar ¿Y cómo lo voy a arreglar? No sé, agarra un trapito Y está el hueco Está bien Bien difícil, eres, ¿no, gordito? ¿Se puede? Sí, mi amor Te llamé por teléfono Pero estaba ocupado ¿Por qué hice toda esa vuelta? Porque me lo hacen a eso ¿Qué gafitero? El que murió Ese que murió Pero que no murió Ah, sí Sí, sí Ah, el té está frío Quieres que se lo caliente ¿Puedes? ¿Me prepares un hito nuevo, por favor? ¡Porre! ¿Sí? ¿No quieres un café? No, no, tecito, tecito Es astringente Para piel ¿Qué es esa carne y vas a descansar? ¿A ti qué te importa? Voy a tomar té ¡No! ¿Por qué no? No, no, no Quiero té No Ya sé que me quieres Yo te lo voy a preparar Mira ¿Sí? Mira, no me porté bien Quiero hacer bien las cosas Quiero hacer méritos ¿Ya? Recuérdate y olvídate de todo ¿Ya? Dame un besito Después Dame un besito No Vamos, eres mi marido Vamos, vamos No seas tan marita Ya me está gustando Ay, Dios santo ¿Hasta qué hora? ¿Me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo? Ramón ¿Qué pasó ahora? El trapito se quedó atascado en el caño ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, no sé! ¡Lo sacas! No va a desayunar Remite toda la cañería ¡Lo sacas! Y no salgas Sin el trapito ¡Ya! ¡Vaya, vaya! Listo, té número 99 Ey, no, es para ti Es para el gasitero No, no quiere ¿Cómo que no quiere? No, él cambió de parecer Se arrepintió Dice que sufre de cistitis Eso que tiene acá No, es de sinusitis De cistitis De cistitis No te preocupes Ay, ay, ay Ahora sí le traigo el recibo Que le... ¡Esta no es la otra ni el otro! Esta es la Pocahontas Que vive acá Óyeme ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Ay, qué barbaridad ¿Y cuándo me va a tocar a mí, papi? ¡No sé! ¡Ay! ¡No sé! ¿Qué? ¡Has atrevido! ¿Se puede hablar de qué está hablando usted? ¡Váyase de acá! ¡Le estoy hablando de los recibos! ¡Váyase! ¡Vete, vete, vete! ¡Chau! ¡Uchi, uchi, uchi! ¡Uchi, uchi, 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 uchi! Y tú, mejor, guardes de tela refrigeradora Y guarda esto encima del mueblecito que hay ahí, ¿ah? Gracias No puedo más ¡Ay, el trapo! ¿Y el trapito? Quise sacarlo, pero se quedó un trapito en alambre ¡Y el trapito en alambre! ¿Y ahora qué? ¡No sé! Anda a buscar a alguien para que arregle eso ¿Y qué cosa le digo? No, mira, no es mi problema, mamita Dile lo que te dé la gana Pero no te quedes acá ¡Anda! ¡Uchi, uchi, 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 uchi! ¡No! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! No hay más Te juro que no hay más No puedo seguir esperando Voy al baño Y después me preparo el trío yo misma Porque si te espero a ti Se me hace un mundo Hablando de mundos ¡Ay, no hay más! ¡Ay, no hay más! ¿De verdad estoy cansado? ¿De verdad? ¿De verdad estoy cansado? ¡Ramón! ¡Mira! Estuve pensando y pensando en nosotros ¿Ya? ¿En qué? No sé A ratos estabas tan dulce conmigo Y a ratos tan frío ¿Frío? Sí No No hay más Tampoco es para tanto Es que no me puedo controlar No ¿No era que no quería el té? Eh, no sabe lo que quiere Es un traumado Uy, ¿no sería mejor llamar a un médico de una vez? ¿Para qué? No, si se siente mal Buena idea Llama al médico Anda a buscar uno ¡Ramón! ¡Ramón! Creo que voy a ir al baño otra vez Así se la vio al cafetero de nuevo Dime, ¿qué te pasa que hoy estás tan fogosito, Ramón? Como nunca Es que como te ibas Quería despedirme Ay, tan lindo ¿Pero me ves ahorita, ya? Ya Mejor, así nos saludamos de nuevo No doy más Gracias por el té Oye, nadie sabe qué decirme, qué hacer Bueno Tú cuida el baño Y yo voy a buscar a alguien ¿Ya? Ya Pero, pero apúrate Mira que tú quedas en que yo iba a ser a tu ¡Suéltame, vaya, voy! Es difícil, me recuerdo ¿A dónde vas? ¿Ah? A buscar a Astio, a la psicóloga, a la psiquiatra ¿Para qué? Necesito terapia Déjate de toterías, ¿quieres? Si vas a salir Por favor, no te olvides Ir al kiojo y traerme una revista Anda, de una vez Vete Tú sabes que yo soy media estreñida Que necesito leer para ir al baño Qué raro Qué extraño Este hombre ¿Cómo ha cambiado? Desde que yo me fui Bueno, desde que me fui Por eso Ay Máximo La loca Amorcito, creo que fue muy impulsiva No te escuché Es que Verte así tan cambiado Sobre todo después de lo que pasó anoche ¿Te acuerdas lo que pasó anoche? No, woman, no cry ¿Otra vez? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Cómo así? ¿Así? ¡Qué talé con lo mismo! ¿No te gusta? Te veo y no lo creo ¿No lo creo? ¿Tantos años engañada? Yo nunca engañé a nadie A mí me engañaste ¿Desde cuándo quedas así? Desde los 13 años Y eso que no tenía mucho Ahora tampoco Pero algo es algo ¿Me queda bien o no? ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasa? Me siento mal ¿Sí? Sí No, pero si quiere ir al baño No se lo aconsejo En todo caso Mi marido vuelve con las revistas Si nos sentamos Vamos a tener que llamar A un cafitero, creo ¿Gafitero? Sí ¿Gafitero? Sí, un cafitero Es lo último que me haría en mi vida Ahora sí Ahora sí Adiós para siempre Para siempre Siempre Adiós ¿Con qué paciencia que hay que tener? ¿Tú? Parece que aquí hay algo raro Ya lo creo Antes no ibas vestida así Esto tiene una explicación Yo soy Lorena La mujer de Ramón Ah La que murió Sí, algo La que murió en el accidente Así es Sí Así es ¿Se puede? Ya estás adentro ¿Cómo no se rompó? Ya viene Fue a comprar una revista ¿No ve que yo tenga un poco de estreñimiento? Perdone mi apariencia Pero no tengo que ponerme Ya veo Mi ropa voló por la ventana Puedo esperar a Ramón, ¿no? Oye ¿Dónde vives? En el otro flor O sea, en el otro piso ¿Y tú? En este flor ¿Qué, con Ramón? No Con Ramón, por supuesto ¿Tú también? Sí, claro ¿Y si no es mucha molestia ¿Desde cuándo, señor? Oh, hace tres años Desde que nos conocimos Y nos hicimos novios Después nos casamos Y seguimos viviendo aquí Es, digamos, nuestro nidito de amor De toda la vida para siempre Así que... ¿Tú eres la mujer de Ramón? Sí Y tú eres la maquita peruana Hilari, Hilari La única Perdón La única Así que es un poco difícil Yo sé que es un poco difícil De entender mi situación Lo nuestro fue un amor así A primera vista Nos flechamos Yo lo vi Sí Desde que nos vimos Supimos que éramos el uno Para el otro Una vez casi quedé embarazada ¿Saben lo que hubiera sido eso? Un acontecimiento mundial Una cosa maravillosa Hola, por lo que veo Ya se están conociendo Bastante Y no te preocupes por mí Ya encontraré otro lugar ¡Marica! Cosas que pasan, ¿no? Sí Mira, yo te voy a explicar Mi cojín Perdón No lo hagas No quiero explicaciones Tu esposa ya nos contó todo ¿Ah? ¿A qué llamas todo? Les conté que soy tu mujer ¡Perdón! Que habrá de ser mi esposa No mi mujer Por supuesto, eso Tú lo entendiste, ¿no? Como no lo voy a entender Es que al principio También me costó a mí, ¿ah? No es común Esto no le pasa a cualquiera Ay, al contrario En esa época le pasa mucho Diría yo Y ahora que lo sabes ¿Podrás ayudarme? Ay, claro Mira que te voy a ayudar Oye, me parece que aquí Sigue la confusión, ¿no? Por favor, explícale Explícale qué cosa pasa Ya te dije ¿Tú, mujer? ¿Esos son? ¡Qué asco! ¡No, explícale lo otro! Por favor No me interesan los detalles Íntimos, ¿sí? Pero es que Es... Pero no es Porque ella murió Y después se reencarnó En este Que es el grafitero Que fue el que murió ¿No entiendes? Explícaselo tú, por favor No necesito explicaciones, ¿ya? Adiós Y feliz honeymoon Escúchame No ¿Qué dijo? ¿Qué es honeymoon? No soy chino Yo en chino no entiendo nada Espérame No sé ¿Por qué tengo que dar explicación A esta? Mejor me voy al baño A la ducha Y de paso se la veo al gasfiterio ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ya recuerdo. Los cables pelados. ¿Y esta ropa? ¿Qué está mi ropa? ¿Dónde está? Máximo, o como te llames. Aquí está la citación de mi abogado para el divorcio. Pero, Elena, mi amor, ¿qué haces acá? ¿De qué divorcio hablas? Mira, no te hagas el tonto, ¿quieres? ¿Qué? Y quiero que sepas que a mi hijito no le faltará nada. Tú sigue con tu vida de generado porquería. ¡A vos tampoco! ¿De qué hablas? Parece que la noticia de mi embarazo bastó para que supieras cuál es tu verdadera vida, ¿no? ¿Embarazo? ¿Quieres decir que voy a ser papá? ¡No! ¡Mamá! ¡Fue! ¡Ese papá! ¡Ese degenerado! ¡Yo lo mato! ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¡Ramón! Fíjese, de nuevo me volví a confundir con el recibo. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¡Ah, no! Ahora tú y yo vamos a hablar cara a cara. Te lo juro, mi amor. ¡Ay, no! ¡Esa es toda la verdad! ¡No, no, no! Mira, yo no podía creerlo jamás que viene la reencarnación. Ahora no sé qué hacer. ¡Ay! Míralo bien. Te vas a dar cuenta de su ju... de su juesto, digo, de su gesto. Es su forma de hablar. ¡Es toda una mujer! ¡Ay! ¡No corras! ¡No corras! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡¿A quién?! ¡Nino, niño! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Ese es degenerado! ¿Yo? ¡Sí! Ahí está el degenerado mayor de todos. Este es el culpable de todo este asunto. Usted, mire, usted puede hacerle su vida lo que quiera. Pero a mí no me meten sus cochinadas, ya saben. ¿Dónde está mi rapa? Oye, Lorena, ¿de qué hablas? ¿Cómo me llamó? Lorena. Lorena, no estoy para bromas, ¿quieres? Explícale a Astrid cómo es que eres mi mujer. ¡Gordo, degenerado! ¿Quieres que te rompa la cabeza? ¿Y esto? No se lo veo. ¿Qué gestos? ¡Gestos femeninos! ¡Ningún gesto femenino! ¡Están locos los dos que fuman ustedes! ¡Por favor! ¡Yo soy bien macho! Lorena, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Déjame llamarme así. ¡Pero advertido! No. No entiendo. Acá pasa algo muy rara. Exactamente. Ustedes aprovecharon de mi desmayo para ponerme esta ropa, seguramente. ¿Dónde está mi ropa? Encima me hicieron quedar mal con mi mujer, que es lo peor de todo. ¡Justo ahora que voy a ser papá! ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¿Puedes decir otra cosa? Un momento. Déjenme ordenar mis ideas. No entiendo. Si por el shock se reencarnó, a lo mejor volvió a tocar los cabres pelados y volvió a la normalidad. ¿Puedes explicarme eso a mí también? Lorena se fue y volvió el verdadero gafitero. ¿Estar gafitero? Quiere decir que el espíritu de este... ¡Ya se fue, bolucha! ¡Utsi, utsi, utsi! No puede ser. No sé en qué andan ustedes. ¿Viste que no te mentía? No sé de qué hablan. Pero una vez que encuentre mi ropa, vamos a arreglar las cuotas. ¡Qué pesado eres con tu ropa, hermanito! ¡Ay, no, igual no es tu ropa! Está muy bien así. ¿Dónde está mi ropa? Voy a buscar mi ropa. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Se murió ahora sí. De verdad. ¡Se murió! ¡Vamos! Se murió, se quedó. ¿Y eso? ¡Ahora sí! ¡No se murió! ¡Se murió, se murió! ¿Ahora qué hacemos? ¡Se murió y no encontró su ropa! Perdón, ¿qué estás abrazando a esa mujer? Y en mi propia casa... ¡Ay, qué horror! ¡Otra vez no! ¡Suelta, mi gordo ropa marido! ¡No! ¡Te voy a ahorcar! ¡No! ¡Ahora! ¡Suelta! ¡No dame un beso! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ramón! ¡Mal DJ! ¡Ramón! ¡Ay, qué hue... ¡Ramón! ¡Suscríbete al canal!